Miren qué rico nos salió, está sabroso, está en su punto. Hola yo soy Paty, hoy les voy a enseñar cómo cocino yo unas calabacitas con carne de res. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner un poquito de aceite. Es como una cucharada con la que hacemos nosotros comida. Y vamos a usar la carne. Aquí la vamos a poner un poco de pimienta y un poco de sal. Y vamos a mezclar. Vamos a mezclar y vamos a dejar que se cocine. Mientras se cocina pues díganme de qué lugar me están viendo para mandarles un saludito. Yo este guisado de carne con calabacitas lo voy a acompañar con un arroz. Aquí le puse tres zanahorias, un poco de cebolla, dos ajos y lo guise con aceite. Un poquito de salsa. Aquí voy a mezclar y va a soltar un juguito la carne. Cuando vuelva a recoger el juguito entonces ya seguimos. Y mientras se cocina voy a mandar unos saluditos que me pidieron en un lonche de carne que hice con pimiento y con cebolla. Un saludo para María Piedad Ramírez de Nogales, Sonora. Para Norma Sánchez de San Luis Potosí. Para Susi González de Mor, Oklahoma. Para Erika Montano de Denver, Colorado. Para Reinita Chávez de Guasave, Sinaloa. Para Nicolás Nájera de Florida. Y para Daniel Joab de La Haya. Y como les comenté, si quieren un saludo pónganmelo aquí en el comentario. En lo que se cocina la carne vamos a cortar la verdura para guisar la calabacita. Yo usé estas calabazas, miren. De estas calabazas y las corté como si fuera un picadillo de lo más chiquito. Así el cuadrito, miren. Voy a usar cuatro tomates y tres calabazas. Voy a usar un chorrito de aceite. Para citronar la cuarta parte de una cebolla y dos ajos bien picados. Y en este punto, paro de guisar el de este y le pongo el tomate. Y aquí ya vamos a poner la calabaza también. Y en este momento le regamos el cubito, un cubito de consomé. Y mezclamos y dejamos que se cocine. Y aquí se va a estar como unos 20 minutos aproximadamente tapado. Tapado para que se cocine la calabaza. Miren, este es el punto al que debe de llegar la carne. Aquí ya recogió su caldito y ya está muy bien guisadita. Y empieza a dorar. Aquí es el punto y le vamos a agregar media salsa de tomate. Vamos a mezclar. Esperamos tres minutos. Y ahorita vamos a juntar los dos guisos. Miren, aquí ya está cocinada la calabaza. Ya está frita la salsa de tomate que le acabamos de poner a la carne. Vamos a juntar todo. Mezclamos. Confirmamos sal y dejaremos de cinco a diez minutos. Aquí si le quieren agregar ustedes un poco de caldito, un chile serranito, un chile jalapeño. Aquí es el momento. Yo le voy a poner así chile entero para que no se me enchile todo el guiso. Y le voy a agregar media taza de caldito, de agua. Yo le voy a agregar media taza de caldito, de agua. Pero esto es a criterio. Si a ustedes les gusta la comida seca, la pueden dejar así. Y a mí me gusta así un poquito caldosita. Miren, yo le voy a agregar cuatro serranitos y le voy a picar para que se cocinen de adentro. Así unos cuatro piquetitos. Y así los voy a... A picar. Y ya no se me va a enchilar todo el guisado. El que quiera, picocitos. Y en este punto, miren, ya está. Ya pasaron los diez minutos. Ya le voy a apagar y ya me voy a servir. Y ya me voy a servir. Como les dije, yo iba a acompañar con un arrocito. Y así nos vino quedando la carnita con calabazas. Miren qué rico nos salió. Está sabroso. Está en su punto. Está recién hecho. Riquísimo está este guisado de carne con calabazas. Miren, así nos quedó. Nos quedó muy bueno. Si a ustedes les gustó el video, pues compártanme el video, la página. Y los espero en el siguiente video. Muchísimas gracias por el apoyo.